Todo cambió desde que te marchaste Te soy honesto, nada ha sido como antes Y en veces me pregunto qué nos ha pasado ¿Por qué nos dejaste destrozados? Se te olvidó, se te olvidó Y en veces me pregunto si acaso yo valgo ¿Por qué siempre termino destrozado? ¿Por qué, mi Dios? Dice yo ¿Por qué me dejaste querer? ¿Por qué me dejaste querer? Otra Navidad sin verte duele fuerte Que la casa ya no ha sido igual Pero es tan fuerte mi mamá Pero le duele y llora siempre Y no se olvida que nos tiene que cuidar Mi vida ya no ha sido igual Por eso vuelve Que esta Navidad me duele Y sin ti no es igual Ya le pedí a mi santa que me traiga mi papá Por eso vuelve Navidad Esta Navidad me duele Y sin ti no es igual Ya le pegué a mi santa que me traiga mi papá Por eso vuelve Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, ya le pedí a mi santa que me traigan mi papá Navidad, Navidad, Navidad Navidad, navidad, navidad Ya le pedí a mi santa que me traigan mi papá Navidad, Navidad, Navidad Navidad, 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 Navidad Ya le pedí a mi santa que me traiga a mi papá La verdad, lo único que pido es una simple Navidad contigo Mi querido padre, haz por darme la vida Y sí, Orán Vázquez Por eso duele que esta Navidad Me duele y sin ti no es igual Ya le pedí a mi santa que me traiga a mi papá Por eso duele que esta Navidad Me duele y sin ti no es igual Ya le pedí a mi santa que me traiga a mi papá Por eso duele Navidad, 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 Navidad Navidad, Navidad, Navidad Ya le pedí a mi santa que me traiga a mi papá Por eso duele que esta Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Ya le pedí a mi santa que me traiga a mi papá Por eso duele que esta Navidad Ya le pedí a mi santa que me traiga a mi papá Navidad, 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 Navidad En la cabra de Rajagram Ya le pedí a mi papá El se punching la berla